Me toca pensar, me toca pensar, y seguir pensando, y seguir pensando Judy, Castillo, y las estrellas del éxito Y en Brooklyn, Nueva York, Carlos Ortiz Estrellas de la Cumbia Vine a verte, decir lo que siento, no sabes, tú hermosa, ¿qué estás? Quise encontrarte, decir que te extraño, que no te quería alejar Dime tus secretos, pregúntalos mío, volvamos de nuevo a empezar En el círculo vamos, corriendo sin rumbo, siguiendo una ciencia lejana Nadie nos dice que es fácil, lástima que ya te fallas Nadie nos dice que es fácil, lástima que ya te fallas El príncipe, Arturo Ortiz El Mickey Lozano Y los reyes del imperio Memo Mix, en Minnesota Vine a verte, decir lo que siento, no sabes, tú hermosa, ¿qué estás? Quise encontrarte, decir que te extraño, que no te quería alejar Dime tus secretos, pregúntalos mío, volvamos de nuevo a empezar En el círculo vamos, corriendo sin rumbo, siguiendo una ciencia lejana Nadie nos dice que es fácil, lástima que ya te fallas Nadie nos dice que es fácil, lástima que ya te fallas